a esta crisis nacional. Uno, desde el primer día de movilización, el día viernes 13, el gobierno nacional ha empezado, ha empleado una estrategia basada casi exclusivamente en el uso de la fuerza, impulsando detenciones ilegales de nuestros dirigentes, atacando los puntos de bloqueo y usando la fuerza disuasiva en contra de los manifestantes en las principales ciudades del Ecuador. En el límite, el gobierno nacional ha llegado a militarizar la Asamblea Nacional, tomar con la policía las instalaciones de la Casa de la Cultura e intentar cercar militarmente los centros humanitarios abiertos por las universidades. ¿Creemos en este punto, señor presidente? Ese espíritu bélico realmente ha exacerbado los ánimos de los que venimos por una respuesta y encontramos con las balas. Por ello nos parece importante que una Casa de la Cultura, el Parque El Arbolito, donde históricamente ha significado acogida para hacer asambleas colectivas, en este momento esté se militarizada. Esta estrategia solo ha conseguido exacerbar los ánimos de la población y generar graves escaladas de conflicto que ya cuentan con dos víctimas ahora, la que se dio el día de ayer y la que se dio el día de hoy en Pastaza. Casi un centenar de heridos, algunas de gravedad e incluso con mutilaciones y hasta ahora tenemos un registro de 79 detenidos. No sabemos cuántos más están realmente. La verdadera respuesta al conflicto es solucionar las adversas condiciones económicas que está atravesando la población, restituir los derechos sociales conculcados por una política económica que nos está matando de hambre. Y austeridad deja de lado la política neoliberal impositiva del Fondo Monetario Internacional que lleva la pobreza a los pueblos y además reconocernos como actores políticos y sociales con demandas y propuestas legítimas. Por beneficiar en este caso a las políticas externas, no puede ser que se criminalice, militarice en la población ecuatoriana. El gobierno nacional nos ha permitido, nos ha remitido un documento con las ideas generales e imprecisas en las que plantea que se han dado respuestas a nuestras demandas. Pese al nivel de generalidad y poca voluntad política que muestra, el gobierno nacional, el movimiento indígena del Ecuador, agrupados en la CONAI y las otras organizaciones sociales movilizadas, estamos dispuestos a dar una respuesta que permita abrir la discusión sobre los mecanismos de cumplimiento de los puntos por los que nos hemos tomado esta movilización a nivel nacional. Por eso, solicitamos al gobierno nacional que garantice inmediatamente las condiciones de cumplimiento de nuestros derechos políticos para que las organizaciones movilizadas nos podamos organizar para discutir y afinar procedimientos, nuestras posturas y respuestas de cara al nuevo acercamiento con resultados que habíamos solicitado. Estas condiciones suponen una serie de voluntad del gobierno nacional para bajar las acciones represivas, derrogar el estado de excepción y la desmilitarización del Parque Larbolito. Para que podamos sostener nuestra Asamblea General, no acudiremos a llamados de actores con nula legitimidad. Nuestro espíritu siempre latente, democrático, en la voluntad de diálogo siempre, pero asimismo siempre con resultados. Por eso creemos importante, estimados compañeros y compañeras, ecuatorianos y ecuatorianas, en la línea histórica que ha tenido el movimiento indígena del Ecuador, honrando el proyecto político que nos encomendaron seguir nuestros taitas y mamas, invitamos a todos los sectores sociales que han sido parte de esta jornada de movilización, a las organizaciones sociales que solidariamente nos han acogido en sus barrios y han luchado junto a nosotros, a los trabajadores formales e informales, a sus sindicatos, a los estudiantes, docentes, a las organizaciones barriales, a las damas de casa, a los pequeños comerciantes, a los artesanos, a los campesinos y a sus organizaciones, el pueblo afrodescendiente, a las organizaciones de mujeres feministas, a los intelectuales, académicos, a los artistas y gestores culturales, a los jubilados, a acompañarnos en la Asamblea Popular y Plurinacional que incluya todos los colores de esta patria querida, en donde analizaremos el conjunto, los mecanismos para el cumplimiento de los 10 puntos y definiremos la respuesta al gobierno nacional. Queremos aquí, sobre las voluntades expresadas desde las diferentes instancias, diferentes organismos gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, dejamos expresado nuestra voluntad en este proceso, pero siempre hemos dicho, este proceso de diálogo con resultados, a las cuales, a las invitaciones que nos han hecho las diferentes instancias, pedimos que puedan ser garantes del resultado de los 10 puntos. Inmediatamente tengamos a través de ustedes, garantizaremos todo el procedimiento, porque ya más de un año no ha habido, en este caso, respuestas a nuestros planteamientos, las cuales, en este caso, ha falseado, o mejor dicho, ha provocado que no se pueda creer en los procesos que no han tenido resultados. Por eso queremos pedir también a la Iglesia, a nuestra comunidad cristiana, evangélicos, católicos, y todas las formas de espiritualidad que respetamos aquí ampliamente, que ahora, que nuestras familias, que hemos venido a la ciudad de Quito, que en diferentes espacios están siendo realmente objetos de burla. Por ello hemos quedado en la calle. Pedimos a la Iglesia católica que aperturen las iglesias, que nuestra gente pueda descansar. No nos traten como criminales. Jamás hemos sido criminales. Jamás hemos violentado. Lo único que estamos pidiendo es para garantizar el sostenimiento de la producción nacional, necesitamos condiciones mínimas en las cuales hemos presentado en estos 10 puntos. Por lo tanto, nuevamente, abrazados en esa lucha, abrazados en esa resistencia, siempre conculcando la paz, siempre conculcando la armonía, pero siempre pidiendo también que los gobiernos de turno escuchen también a esta población que también producimos riqueza, también producimos para sostener las economías de todos los ecuatorianos.